Muy buenos días y gracias por su asistencia regidoras, de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal siendo las 11 horas con 18 minutos del día 17 de junio de 2024 en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presente la ciudadana regidoras, integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada y para dar inicio a la misma con apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Anaíl Rubalcaba Mercado. Presente. Regidora Karen Quisenia Dablos Hernández. Presente. Regidora Verónica Isela Lurillo Martínez. Presente. Regidora Presidente, el informe en que se encuentra la mayoría. Gracias. Continúa, secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del orden del día que a continuación menciono. Lista de asistencia y declaración del coro legal. En consecuencia, se declara el coro legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Atención a la Comunidad y Deporte. Pasando al segundo punto del orden del día, estoy en el secretario técnico para que le actúe del mismo. Yo se me ha ido a cantabalos. Número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la decisión ordinaria el pasado 14 de mayo del 2024 y en su caso la omisión de la lectura de la misma. Cuatro, lectura y discusión en su caso aprobación de los dictámenes. Tenemos dos. A, el primero, lectura y discusión en su caso adhesión o rechazo del dictamen final del acuerdo municipal 141 que tiene por objeto que sea el reglamento para la prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas del municipio de Torralá. B, lectura y discusión en su caso aprobación o desecho del acuerdo municipal 926 que tiene por objeto. Se estudie y en su caso se autorice llevar a cabo en coordinación con Comude una carrera para que lo recaudado sea destinado a una campaña de esterilización a favor de los animales de nuestro municipio. Quinto, informe de correspondencia y turnos recibidos. Sexto, asuntos vales y como punto final, fecha y hora de la próxima sesión de comisión inclusora del ritmo. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta usted si es de aprobarse. De acuerdo con que fue aprobado por Mario Vila. Continúa el secretario, por favor. Comunitiva, refiero a la presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día, en la lectura de su caso la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 14 de mayo del 20. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Defensión a la Fortunidad y Deporte del pasado 14 de mayo del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación. Por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, si van a manifestarlo levantando su mano. Conforme que fue aprobado por Mario Vila. Continúa el secretario. Como indica la regidora presidenta, el punto cuarto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso la aprobación de dictámenes. Se atienden dos dictámenes, el primero es la adhesión o rechazo al dictamen final del acuerdo municipal 141 que tiene por objeto crear el reglamento para la tradición integral de los delitos relacionados con la trata de personas del municipio de Tonola, mismo que ya fue desechado por la comisión de reglamentos como comisión coordinadora de los trabajos de la iniciativa y la envía a esta comisión para su adhesión. El segundo es el dictamen que tiene el acuerdo municipal 926 que tiene por objeto se estudie y en su caso se autoriza a llevar a cabo la coordinación con Comune, una carrera para que los recaudados sea destinada a una campaña de esterilización a favor de los animales de nuestro municipio misma, que ya fue trabajada en mesa de trabajo y con la misma comisión y con la opinión técnica de Comune, desecho. Bueno, pues de ambos puntos, digo, ya se han trabajado en cuanto al tema de trata, le comentábamos aquí a la regidora Rocío que lo presentó el regidor con licencia Manuel Romero al inicio de la administración, ya saben cómo es Aurelio, pues apenas han salido el tema, pero bueno, ahí se estipulaban varias cosas o se pretendían varias cosas en las cuales el municipio no es competente, pero yo lo que le pedí a Aurelio era, ok, lo desechamos porque pues no tenemos como mucha facultad de injerencia en el tema, sin embargo, sí le pedía que hiciera parte a Elsa y es el motivo por el que la invité, porque aun cuando no tenemos el 100% del control del tema, sí se están haciendo varias acciones, que ahorita en los asuntos varios de manera muy breve, que nos platique nuevamente Elsa, de que sí se está haciendo en el tema de trata, ¿no? Entonces, pues bueno, va en desecho, pero con la especificación de que sí se están realizando acciones. Y en el tema de Comude, pues bueno, fue como una serie de análisis porque al principio peleábamos por más presupuesto para Comude, que creo que es una de las dependencias que se ha lucido mucho en esta administración, pero no le dan el presupuesto que necesita y luego después nos enteramos que le dieron más de lo que nos habían dicho y después se llega una iniciativa para hacer una carrera a favor de la esterilización y todo el show, pero la propuesta implica mucho gasto, que ni lo tiene Comude, que inclusive ahorita viene hacia el comentario de la regidora que es hasta el presupuesto del Instituto de Igualdad Sustantiva, ¿no? Son casi 3 millones y medio en la propuesta que viene para la carrera, cosa que yo no estaría de acuerdo que en este momento salga ese dinero de las arcas del ayuntamiento. Más otro, este Manuel, junto con Abraham, su equipo y con Moni nos hacían una opinión técnica, pues de todo lo que se necesita. Inclusive cuando la regidora Celia a mí me comparte su idea de esta carrera, yo dije, ah, bueno, me la compartí estaba en tiempo de hacerla llegar para que a su vez Manuela propusiera gobierno del Estado, porque una carrera como la que propone, pues no es de, ah, sí, ok, ¿para cuándo la quieres? Ahorita la armamos. Entonces nos decía, perdón, nos decía, habrán que ni siquiera el espacio teníamos como adecuado para llevar a cabo ese tipo de eventos. Ni el espacio, ni el recurso humano, ni financiero, o sea, un chorro de cosas, ni las vallas, esas cosas. Sí, entonces, pues finalmente con su opinión técnica, la que creo que también ahí apoyaba un gobierno del Estado, ¿verdad? Con algunas ideas, entonces finalmente pues vamos a terminar desechándolo. Está en tiempo igual la regidora de que pueda presentar a lo mejor la idea para que se apegue al calendario del siguiente año, lo que van a revisar, y que de una vez consideren, pues ajustar el tema de los presupuestos, tanto para Comú, para el Instituto de la Juventud y la Igualdad, pero, pues bueno, brevemente lo que quería hablar también. Sí, ahí puede implementarse también el punto de acuerdo que yo subí, que es algo relacionado a eso, o sea, no tanto en las carreras para implementar el punto de acuerdo que yo subí. Sí, es correcto. Sí, aparte, en algún momento también decíamos, bueno, pues son 3 millones y medio, pues mejor inviertes a los salarios de salud animal. Claro, pues sí, 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 por ejemplo. Pero bueno, no sé si tengan algún comentario de estos dos temas. De no haber ninguna participación, pregunto si es de aprobarse y se aprueba en un solo bloque, los dos dictámenes antes señalados, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, si van a manifestarlo levantando su mano. Informa, regidora, que ha sido aprobado por unanimidad de la profesión. Continúe, secretario. Comentica, regidora, presidente, el punto 5 del orden del día es informa de correspondencia en turnos recibidos. Compañera, les informo que no hemos recibido correspondencia en turnos a esta comisión. Continúe, secretario. Comentica, regidora, el siguiente punto de orden del día son los asuntos varios. Bueno, aquí es donde planeamos nosotros la intervención de Elsa, que como ya les decía, pues nos ayudó ahí con el tema de trata, que lo ha estado trabajando con las comisiones de seguridad y de fomento con la regidora Marta, que no sé si va a ser la licencia. Pero, bueno, si buscas brevemente para que se termine la evaluación Elsa. Sí, claro. Bueno, les comentaba que en diciembre, si mal no recuerdo, el año pasado, se sube la iniciativa de generar un grupo, más bien un comité institucional para la prevención de trata de niños y adolescentes. Entonces, bueno, con eso salen como dos proyectos, que es tanto la comisión, que tiene que estar sesionando y haciendo acciones, y por otro lado, lo que es el programa Turismo por la Niñez, que es implementar acciones con hoteleros, restauranteros, en el tema de poner atención y estar certificados en el tema de trata. Estamos avanzando en ese tema de capacitación, pero aunado a eso y sumado, el mes de julio es el mes azul, al cual se les hace la invitación para que nos acompañen y puedan hacer también difusión a través de la organización, pues, y de la esclavitud, no sé si por ahí tienen la oportunidad de conocerla, tuvimos la oportunidad de gestionar algunas actividades, entre ellas está una exposición que se llama Niñez Libre de Trata, que va a estar aquí abajo en el museo, eso por un lado, va a estar del 8 al 14 de julio en el Instituto de la Juventud, se va a hacer un mural, posteriormente una plática de sensibilización y concientización del tema, y bueno, esas serían las dos actividades, que están programadas para el mes de julio, por parte de Nonde Disciplina también grabamos lo que es el programa que se publica de manera mensual a través de redes, donde niñas, bueno en este caso fueron dos adolescentes, las que entrevistan al personal de Fin de la Esclavitud, la verdad sí quedó muy bien, muy bueno y bueno, nada más para concluir, hacerles también pues la invitación de que el tema de la campaña de turismo por la niñez está tanto en redes, por ahí en los edificios públicos están los carteles, igual es una oficial difusión para hacer la concientización a la ciudadanía de lo importante que es la denuncia cuando detectamos algún tema de trata, ya sea laboral, sexual, mendicidad, cualquiera de sus formas. Gracias. Muchas gracias. 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 No sé si además tenga algún asunto. No, muchas gracias. Yo nada más aprovechando para que estaba Elsa, preguntar en este momento si tiene suerte de cuántos niños están aquí para tratar de los que son institucionales. No lo tengo, realmente, pero sí se lo paso. Sí, para el primer dato. Sí, gracias. 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 Bueno, si ya no hay nada más, nada más. Nada más. Este, agradecerte, Laila. Gracias. Que siempre estuviste a pie del cañón. Ya estamos. Tal vez no fue mucho tiempo, pero se nota cuando alguien quiere dejar huella y hacer algo de diferencia y te lo agradezco mucho. Qué gusto coincidir. Gracias, igualmente. Gracias para ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Secretario federal. La Partido de la Comunita Regulada está establecido en el orden del día, en fiesta y hora de la próxima sesión, Woah. Sen million насenar... La Comunita Regulada está establecido en el orden del día y en no tener inconvenientes. Se deja cita abierta para la próxima sesión. No habiendo más asuntos a tratar, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se ha preocupado en la presente sesión de trabajo de la Comisión de Judicial de Atención a la Juventud y Deportes, siendo las 11 horas. Pare. del día 17 de junio del año 19 24, buen día y gracias